Hola y bienvenidos, hoy nos encontramos en la bella ciudad de Melgar, una de las ciudades más visitadas del centro del país por encontrarse a tan solo 91 kilómetros de Ibagué y a 95 kilómetros de la ciudad de Bogotá Bueno, Melgar es preferido por muchos habitantes del centro del país ya que ofrece una amplia gama turística una amplia gama hotelera y además recreativa y también gastronómica por eso es el preferido de muchos para venir a pasar acá el fin de semana y para venir a vacacionar Bueno, y como ya les había comentado en un video anterior y como ustedes mismos pueden observar en las imágenes Melgar cuenta con toda clase de establecimientos comerciales y también aquí se encuentran la mayoría de las entidades financieras que funcionan en el país La mayoría de los bancos que encontramos aquí en el interior del país se encuentran también, tienen sucursal acá en el municipio de Melgar Además de que muchos turistas que proceden de otros países también encuentran aquí casas de cambio para cambiar sus diferentes monedas de otros, digamos, monedas de otros países En estos días se encuentra en remodelación viniendo de Bogotá hacia Melgar la parte donde se encuentra el helicóptero y un monumento que estaba dispuesto ahí a la entrada de Melgar se encuentra en remodelación, pero cuando esté nuevamente lista el monumento y el helicóptero pues nuevamente estaremos ahí haciendo unas tomas para mostrarles cómo quedó nuevamente esta bella escultura que marca la entrada al municipio de Melgar Bueno, y el parque central aquí en Melgar se encuentra totalmente despejado y amplio para realizar diferentes actividades recreativas y diferentes actividades lúdicas En la parte interior tiene un parqueadero que ayuda a despejar mucho el tránsito aquí en esta ciudad tan visitada del centro del país El parqueadero que se encuentra subterráneo en el parque es realmente una obra de arquitectura muy prodigiosa ya que esto no lo vemos en los demás municipios circundantes aquí en el Tolima Y a pesar de que esta no es una ciudad grande, es más bien una ciudad intermedia, una ciudad pequeña pues cuenta con la presencia de todos los bancos que se encuentran aquí en el centro del país prácticamente se encuentran todos los bancos entonces las personas tampoco digamos se complican al momento de retirar dinero porque aquí hay sucursales bancarias prácticamente de todos los bancos Bueno y si les gusta todo el contenido que les estoy llevando acerca de la hermosa ciudad de Melgar espero que se suscriban y que le den like a mi video y que me ayuden a compartirlo para de esta manera llegarle a muchísima y muchísima gente y que cada día crezcamos más en esta comunidad y poderles seguir llevando mucho contenido más entonces recuerden suscribirse y darle like al video para que me sigan apoyando muchísimas gracias a todas esas personas que cada video que yo subo lo comparten, le dan like y es que ya obviamente están suscritos bueno vamos a continuar aquí el recorrido por la avenida Cafán que es muy reconocida por toda la cantidad de bares y discotecas que tienen además de establecimientos comerciales como son el almacén Éxito y Cafán que es un centro recreativo muy reconocido aquí en Colombia bueno las discotecas que se encuentran acá en la avenida Cafán los diferentes bares tienen la particularidad de que están decorados de una forma muy llamativa como lo vimos en las imágenes anteriores unos detalles muy bonitos y esto de noche pues debe lucir muy muy llamativo con tanta escenografía que tienen los diferentes bares y las diferentes discotecas que presenta esta calle también por supuesto encontramos ventas de flotadores y de vestidos de baño que es lo que la gente más consume aquí para pasar sus vacaciones y para pasar su fin de semana en la compañía tal vez de su familia, de su pareja, de sus amigos aquí también encontramos muchas casa quintas que son separadas con anticipación por los turistas entonces por eso tiene mucha afluencia en Melgar por la gran cantidad de piscinas que presenta también las casa quintas además de los grandes sitios de recreación como lo son Piscilago, Cafán, Lago Sol bueno la realidad es que hay muchísimos centros recreativos aquí en Melgar y pues eso es lo que llama mucho la atención de los turistas la cercanía con la ciudad de Bogotá además de su temperatura es lo que la hace una de las preferidas porque en unos pocos instantes ya se encuentran acá en esta ciudad de Melgar y pues por motivos de la cercanía por eso es que es tan preferido y apetecido por los habitantes del centro del país Melgar se ha especializado mucho en ofrecer diversión y ofrecer entretenimiento a personas de todas las edades desde los niños hasta los jóvenes, también los adultos entonces todo esto la hace muy llamativa, todo esto la hace muy atractiva para muchas personas venir aquí a pasar un rato de esparcimiento también llama la atención de los comerciantes ya que saben que sus ventas siempre son muy buenas aquí en este municipio entonces voy a seguir haciendo un recorrido aquí por el centro de Melgar para que ustedes de pronto si no han venido, si no lo conocen, lo conozcan por medio de estos videos que yo les subo en mi canal a.sofi y hace pocos años se realizó aquí la construcción del terminal de transportes de Melgar algunas personas temían que se iba a disminuir un poco el turismo por esta construcción de este terminal pero pues no ha sido así, el pueblo sigue siendo muy visitado, muy frecuentado por muchas personas y más bien de pronto lo que ha creado la construcción del terminal es un poco más de orden y un poco más de control sobre el transporte público y el transporte intermunicipal que a propósito aquí hay gran cantidad de taxis que lo pueden llevar a diferentes puntos dentro del mismo municipio también pues lo disponen a llevar hacia el terminal y en general también hay bucetas hay servicio interno de bucetas que se dirigen a los diferentes puntos dentro de la ciudad de Melgar entonces todo lo que es el transporte aquí es también muy excelente se me olvidaba comentarles que la realización de este video yo la hice un martes entonces por eso tal vez ustedes no ven mucha mucha gente así en las calles porque es martes y aquí la mayoría de turistas vienen los fines de semana lo que es el viernes, el sábado y el domingo y el lunes también si es festivo pero pues a pesar de eso si ustedes detallan bien el video lo que es el parque central, los alrededores de la plaza bueno todo este sector acá del centro estaba bastante lleno de gente solo que esta calle pues estaba un poquito sola pero en general en Melgar hay turistas prácticamente todos los días de la semana solo que hay mucha más afluencia lo que son los fines de semana bueno yo espero que les esté gustando todo este contenido que yo les estoy llevando para que conozcan mucho más acerca de Melgar y sepan muchos detalles de pronto que ustedes desconocían de Melgar bueno y aquí pueden realizar diferentes planes como son el canotaje por el río Sumapaz y también la visita a Ciudad Reptilia que también es muy recomendado en el parque central les brindan información acerca de las diferentes actividades que pueden realizar aquí en este municipio que por supuesto es apto para todas las edades y hay una actividad para diferentes edades bueno esta parte del video es acerca de la llegada cuando llegué aquí a Melgar grabé todo lo que es la entrada desde el terminal hasta llegar a Melgar y como pueden ver se observan muchos hoteles, se observan muchos centros vacacionales y también mucho comercio por esta vía que es la que conduce desde el terminal hacia Melgar por aquí en esta zona es que queda el helicóptero y en este momento se encuentra en remodelación pero espero que la siguiente oportunidad que tenga de visitar Melgar pues ya esté de nuevo el monumento que se encuentra a la entrada de Melgar bueno también les dejo unas imágenes de lo que es el terminal para las personas que no lo conocen quedó muy bonito este terminal, es muy fresco, muy amplio y está perfectamente señalizado para diferentes personas que de pronto puedan presentar algún grado de discapacidad es muy fresco y muy amplio este terminal bueno aquí ya nos vamos acercando a lo que es ya la llegada a Melgar la entrada entonces aquí les dejo todas estas bellas imágenes espero que les haya gustado todo el contenido que grabé aquí en esta hermosa ciudad de Melgar espero que se suscriban, que le den like y que me sigan apoyando para la creación de muchísimo más contenido muchas gracias por haber visto el video completo espero que vengan y que disfruten de la estadía aquí en Melgar y que aprovechen este video para que de pronto tengan muchísima más información bueno muchas gracias por haber visto el video hasta este punto entonces nos vemos en una siguiente entrega y muchísimas gracias a todas las personas que me ayudan a compartir y que siempre están al pendiente de todos los videos que subo en mi canal muchísimas gracias y entonces nos vemos en una siguiente entrega muchísimas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.